¡Hola chicos! ¡Que el Señor les bendiga! Espero que hayan tenido una bonita semana y hayan cumplido con todas las tareas y actividades del colegio o de la escuela. Saludos a todos los chicos que ven este video de la escuela dominical, tanto los niños de la iglesia, de la primera iglesia autista, como los niños del CDI, y los demás chicos que también están viendo este video. ¡Saludos a todos ustedes en casita! ¡Qué bueno que podemos vernos otra vez y tener otra enseñanza acerca de la Biblia! Antes vamos a escuchar una alabanza que tiene mucho que ver con la historia de la cual vamos a hablar este día. Así que pongan mucha atención, así ya sabrán de qué historia vamos a hablar ahora. ¡Gracias! 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 Chicos, espero que les haya gustado mucho la alabanza. Y ahora tengan una idea de qué personaje estaremos hablando esta mañana. Si aún no lo sabes, te daré unas cuantas pistas para que logres descubrir. Primero, la hija de Faraón lo encontró en un canasto, en un río. Segundo, él creció como un egipcio. Y tercero, él libertó al pueblo de Israel. ¿Sabes de quién te estoy hablando? Estamos hablando de Moisés. ¿Quieres saber más de él? Mira la siguiente historia. El Faraón obligaba a trabajar como esclavos a los israelitas que vivían en Egipto. Los trataba mal y los ponía a hacer trabajos muy forzosos. Un día, anunciaron que todo niño varón del pueblo de Israel moriría. Entonces, una mujer israelita puso a su pequeño hijo en una canasta para que fuese río abajo. Y en aquel río, se bañaba la hija del Faraón, la cual, al ver al niño, lo toma como suyo. Así que contrata a una israelita para que fuese niñera de Moisés, sin saber que aquella niñera era la madre. La israelita le enseñó a Moisés lo que era bueno y justo. Así que Moisés, desde niño, supo que los israelitas eran el pueblo de Dios. Y aconteció que cuando Moisés ya era grande y fuerte, fue al pueblo y vio como un egipcio golpeaba a una israelita. Y tuvo celo y se levantó contra el egipcio. Aunque Moisés estaba seguro de que había hecho lo correcto, tuvo miedo de que el Faraón se enojara. Así que siendo de noche, huyó de Egipto. Años después, Moisés estaba con sus ovejas, cuando de repente, ve un gran árbol cubierto de fuego y escuchó allí la voz de Dios que le dijo. Ve a Egipto y libera a mi pueblo Israel, pues he escuchado la aflicción de sus corazones. Moisés, a pesar de todos sus temores, se dejó usar por Dios para convencer al Faraón de que dejara en libertad a todos los israelitas. Y así fue. Pues Moisés se propuso en su corazón hacer la voluntad de Dios. Por eso, pudo hacer grandes milagros que sirvieron para liberar a Israel. Como enviar diez plagas a Egipto, o abrir el Mar Rojo para poder cruzar. Esto y mucho más hizo Moisés, porque se dejó formar por Dios. Chicos, espero que hayan puesto mucha atención a esta historia. Ya que para no perder la costumbre, vamos a tener un tiempo de preguntas y memorización del versículo bíblico. ¿Quién encontró a Moisés en el río Nilo? ¿Sabes la respuesta? Claro, fue la hija de Faraón. Y la siguiente pregunta es... ¿Quién crió a Moisés? ¿Quién fue quien crió a Moisés? ¿Fue su propia madre? La siguiente pregunta es... ¿Cuál fue el motivo por el que Moisés huyó de Egipto? Piénselo muy bien. ¿Por qué atacó a un egipcio que estaba golpeando a un israelita? Siguiente. ¿Por cuál medio habló Dios a Moisés? ¿Qué fue lo que Dios utilizó para hablarle a Moisés? Por medio de un árbol ardiendo o una zarza ardiente. Y la última pregunta... ¿Qué otros milagros hizo Dios por medio de Moisés? Y sí, él abrió el mar para que su pueblo pudiera pasar. Ahora memorizaremos el versículo. Y está en Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es muy fácil de memorizar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4.13. Espero que lo puedas memorizar en casita. Chicos, ahora es el tiempo de hacer la manualidad de esta mañana. Espero recuerden la clase acerca de José, el egipcio. Porque hoy haremos algo muy similar. Espero que recuerden... El sombrero egipcio. ¿Lo recuerdan muy bien? Espero que muchos de ustedes lo hayan hecho. Ahora, vamos a hacer un complemento para este sombrero. Quedará muy bonito. Para eso necesitaremos un plato de foamy como estos, desechables. Y también el patrón de nuestro collar. Lo primero que haremos es colorear. Yo empecé a colorear la araña. La coloreo de color café. Me aseguro de rellenar muy bien todos los espacios y quede bien coloreada. Sigo con la siguiente parte y elegí el color rosado. No olvides, debemos de colorear muy bien cada uno de los espacios para que te quede perfecto. Bueno, terminé el color rosado. Elegí el color celeste para estas líneas. Haré unas franjas celestes. Las de en medio serán verdes. Verde-limón. Y para la siguiente y la última será color rojo. Si tú ves las partes de en medio, no hay que colorearlas. Bueno, lo recortamos. Y ya lo recorté, así quedó. Luego ocuparemos el plato y lo pegaremos de esta manera. Así. Luego con un plumón tracé un círculo y una línea a la mitad. Y empecé a cortar ese círculo porque nos debe de quedar la forma de un collar. Y así fue como me quedó. Mira, lo combiné con el sombrero egipcio. Ahora tengo un collar egipcio y un sombrero egipcio. Haz el tuyo en casita. Chicos, espero que hayan aprendido mucho en la clase de ahora acerca de Moisés. Ahora les invito a que podamos orar ahí en casita y podamos terminar la clase de ahora. Gracias te damos, Señor, por este momento que hemos aprendido más de tu palabra. Te pido, Señor, que siempre nos bendigas y nos guardes de todo peligro. Y que esta semana sea de mucha bendición para toda mi familia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. ¡Gracias!